El Internet abrió el primer dominio creado en forma exclusiva para la comunidad de arte, denominado .art, donde más de 60 museos y organizaciones artísticas lanzarán sitios web dedicados al arte. En el nuevo dominio de primer nivel, los primeros usuarios tienen planes entre los que se incluyen la migración total o consolidación de sus sitios web existentes con .art, mientras que otros están lanzando nuevos sitios web dedicados a exhibir contenido único de sus artistas y o colecciones. Entre los primeros usuarios se encuentra ya el Instituto de Arte de Chicago y la Fundación Cartier.